Los once pasos de la magia son once pasos codificados de diferentes maneras en todas las culturas que se dedicaron a lo que hoy llamamos iniciación. Tal vez el modo más conocido en occidente es el que se llama los once sefirot del árbol de la cábala, del árbol de la vida. Las once sefiras, las once códigos, las once cifras. Otras culturas llegaron a siete pasos y no a once por un motivo muy claro. Por ejemplo, las supuestas siete profecías mayas, de las que se habla, que no son en realidad siete profecías, pero sí son siete pasos. Del mismo modo los pasos de los Hopi, que son siete. ¿Por qué en algunas culturas son siete y en otras once? Porque hay culturas que tenían educación iniciática, entonces no necesitaban once pasos. Nosotros no tenemos educación iniciática, nos educan universitariamente. Entonces necesitamos algunos pasitos extras. Por eso es que yo preferí ubicar el mapa en once pasos, que es como podemos garantizarnos que funcione, y no dependiendo de potenciales previos o cuestiones así como funcionaría con siete pasos. Todo empieza en una cuestión que es nuestro máximo íntimo enemigo. Nuestro íntimo enemigo es nuestra mente. Y ahí empieza el paso uno. El paso uno es descubrir algo de lo que todas las iniciaciones nos advierten. Dentro de nuestra mente, lo que hay no somos nosotros. Y eso que hay dentro de nuestra mente, que no somos nosotros, es algo de lo cual tenemos que aprender a vaciarnos para que se rompa la frontera entre nosotros y lo que no es nuestro. Es el concepto más complicado de todos. Descubrir que dentro nuestro, lo que hay no es nuestro, es el problema, y después va a ser la solución. Cuando queramos un estado de unificación, donde entonces ya no hay sentido de diferencia entre lo nuestro y lo no nuestro. Para decirlo en términos bien simples en occidente, esto se llama, dentro de nuestra mente hay un caos. ¿Qué significa caos? Algo que no está ordenado. ¿Que no está ordenado por quién? Por nosotros. Descubrir que en nuestra mente hay un caos es la primera experiencia de todo viaje yamánico, de todo viaje iniciático, de todo viaje de magia. Es muy fácil descubrirlo, aunque parezca que es una experiencia lejana, es la más cercana de todos los días. Los yamanes, por ejemplo, me propiciaban un ejercicio mínimamente relámpago, como dicen en el C. Tú eres el dueño de tus ideas, como todo occidental, yo creo que sí. Tú eres el que manejas tu mente, sí. Bueno, deja de pensar yo mismo. Si uno propone esto a cualquiera, se da cuenta de inmediato de lo que acabo de ubicar. En nuestra mente hay un caos y no somos nosotros quienes dirigimos nuestra mente. En el Zen es famoso que, por ejemplo, se necesitan 12 años de entrenamiento duro para lograr un minuto, lograr un minuto que la mente quede a nuestro servicio. 12 años de entrenamiento para un minuto. Digamos, no es negocio. La idea de que durante 12 años tengo que entrenarme para llegar a un minuto, ordenar mi mente, nos marca lo que es el combate en juego. Pero esta es una muestra clara. Si uno quiere decidir... Los yamanes me hacían una prueba maravillosa al respecto. Me decían, tú quieres lograr tal resultado por el que vienes acá, este viaje, esta cultura. Bueno, lo vas a lograr. ¿Cuándo? Cada vez que logres pensar en tu resultado, cuando el sol se descorra detrás de las nubes, siempre y cuando no pienses en un cocodrilo. Chao, nunca más lo logras. ¿Qué quiere decir eso? Uno no puede ordenar. Cada vez que te acuerdas del sol saliendo detrás de una nube, hay mil resultados, pero no tengo que pensar en un... Ya está, lo pensé. Estas son muestras muy directas, insights, es lo que se llaman satoris, mínimos en el Zen. Esas experiencias directas que te ponen en contacto con lo lejos que estás de tu mente y de que sea tuya. El caos de la idea es inabarcable desde la idea. No se puede ordenar la mente desde la mente. Ahí estamos en el paso uno. Yo digo quiero lograr algo en mi vida y eso que quiero lograr tiene una dosis de mente caótica. ¿Por qué? Porque cuando al rato digo quiero lograrlo, aunque yo no lo detecte, cambié lo que dije. Ahí empieza el paso dos. ¿Con qué ordeno el caos de la mente? Ordenar. Ordenar. ¿Qué significa ordenar? Lo que hago cuando llamo a un mozo en un restaurante, le digo lo que quiero. Si yo no pongo palabras, no puedo ordenar el caos de la mente. En todas las Biblias encontré eso. ¿Qué encontré? Este ridículo de que Dios habla. Una pregunta si había en el inicio era el caos y no había más que Dios y lo único que había era tinieblas. ¿Por qué Dios dice? Todas las Biblias, todas, indígenas, hebreas, egipcias, todas cuentan que Dios dice para lograr lo que quiere. Ese es el paso dos de los once pasos. ¿Por qué Dios dice? Porque al decir me enteraré de algo gigante. No es fácil decir dos veces lo mismo que quiero lograr. La gente cambia imperceptiblemente las frases. Y al cambiar las frases, el universo cambia el sentido inmediatamente. Esto se llama en cuántica, que es una de las cuestiones que tuve que estudiar poderosamente durante esos 14 años de estudio continuo, de preparación. En cuántica, esto se llama efecto observador. ¿Y qué es un efecto observador? Si yo observo un fenómeno, lo genero. ¿Pero qué fenómeno genero? El que yo observo, no el que creo que observo. ¿Cómo sé el que observo? Lo tengo que decir. No es lo mismo si yo digo mañana quiero conseguir trabajo que si yo digo mañana quiero buscar trabajo. El universo va a traer aparejado un resultado diferente. Si yo digo que mañana quiero buscar trabajo, no lo voy a encontrar. Porque le ordené al universo buscarlo. Si yo digo que quiero encontrar trabajo, se me van a generar una serie de entramados para que el trabajo lo encuentre. Todo esto juega en un paso dos, que empieza en un verdadero viaje interior. ¿Por qué? Porque más tarde o más temprano uno se lo pregunta. Más tarde o más temprano uno se hace la pregunta, que es la primera pregunta que Buda le hacía a sus discípulos. ¿Quién mueve tu lengua cuando tú hablas? Paso dos. Lograr decir lo que quiero me va a llevar a un viaje interior donde voy a descubrir ese caos de las ideas cada vez que quiero anclar en una frase. Y me voy a preguntar, ¿y por qué? ¿De dónde me viene esto de que yo quiera encontrar trabajo, de que yo quiera buscar trabajo y de que para mí sean cosas que no detecto como caóticas? Cuando logro decir el paso que quiero, empiezo. Cuando logro decir el resultado que quiero alcanzar en ese paso dos, empiezo el paso tres.